Emilio el Indio Fernández fue uno de los más grandes artistas del cine mexicano se podría decir que fue el prototipo del macho mexicano en las películas pero que hay de cierto en que era un hombre sumamente afeminado fue verdad que todos le temían ya que la menor provocación era capaz de quitarle la vida a cualquiera vamos a conocer cinco curiosidades sobre su vida real las cuales te irán sorprendiendo hasta llegar a la última por lo que no olvides quedarte hasta el final del vídeo comenzamos número 1 Emilio Fernández y su pasado militar desde su nacimiento Emilio Fernández estuvo ligado tanto a la educación militar como la revolución mexicana fue hijo de un general revolucionario y de una mujer indígena estos factores harían de él un hombre sumamente fuerte recio y por si fuera poco de carácter violento egresaría de la academia militar con el grado de general lo cual lo llevó a participar en el levantamiento contra el gobierno de Álvaro Obregón en 1923 en la mano de Adolfo de la Huerta quien en el futuro lo impulsaría a dedicarse al mundo del cine número 2 Emilio Fernández el hombre que se desnudo para convertirse en el Oscar cada año la academia de Hollywood entrega una famosa estatuilla a lo mejor del séptimo arte dicha estatuilla es mundialmente conocida como Oscar está cubierta por oro y sostiene en sus manos una espada sobre un rollo de película mide 34 centímetros y pesa 3 kilos ¿Por qué se llama Oscar? en los años 30 al ver la estatuilla por primera vez la bibliotecaria Margaret Herrick afirmó que se parecía a su Oscar el nombre gustó tanto que en 1934 se convirtió en el nombre oficial pero fue Emilio Fernández el modelo quien posó para su creación oficialmente no existen pruebas de que este famoso rumor sea verdad no obstante el mismo Emilio Fernández narraba que al haber terminado preso ello debido al fracaso del levantamiento contra el gobierno de Obregón escapó de la cárcel y huyó hacia los ángeles california donde con el tiempo se convirtió en doble de películas por aquella época la hermosa actriz mexicana Dolores del Río triunfaba en Hollywood y estaba casada con el director de la Metro Walden Mayer quien tenía la tarea de diseñar la futura estatuilla sería Dolores del Río quien sugirió a su esposo tomar al indio Fernández como modelo pues él tenía muy buena figura el indio rechazaría la propuesta pero al final sería convencido para desnudarse y posar para crear el futuro Oscar cierta o no dicha historia es innegable que ambos guardan un parecido increíble qué opinan número 3 era Emilio Fernández homofóbico Chabela Vargas era famosa por su manera de interpretar las canciones su estilo no buscaba emular el canto de una dulce mujer sino el canto de un hombre ebrio siendo acompañada apenas por una guitarra desde su juventud vestía como un hombre fumaba cigarrillos bebía alcohol en cantidades olímpicas siempre iba armada y orgullosamente se consideraba mexicana a pesar de haber nacido en Costa Rica sería en el año 2000 cuando públicamente reconocería que era lesbiana algo que siempre se supo y en su momento Emilio Fernández lo sabía al ocurrir la siguiente anécdota mientras Emilio Fernández amenizaba una de sus fiestas en su famosa casa llamada fortaleza vio llegar a Chabela Vargas para unirse al convivio al parecer Emilio no vio con buenos ojos a su invitada y comenzó a mostrarse bastante inquieto e incómodo con la presencia de la varonil mujer no pudiendo más se levantó y al regresar a la sala donde se encontraban los invitados sacó un revólver los invitados lo vieron claramente dispuesto a usarlo y conociendo su fama de violento quizás temieron lo peor no obstante el lindo Fernández abrió la ventana y al ver un pato le disparó uno de los invitados le preguntó por qué había hecho eso a lo que Emilio le respondió porque era homosexual Chabela entendió la indirecta y decidió abandonar la casa número 4 Emilio Fernández un hombre afeminado de acuerdo con su hija la escritora Adela Fernández su padre en su opinión era un hombre sumamente pulcro a pesar de que ella lo define con adjetivos que no podemos repetir en este vídeo da a entender que su padre era un hombre extremadamente atento en su cuidado personal gustaba de usar lociones con aromas dulces como chocolate entre otros aromas muy extraños para un hombre prefería los calcetines de seda y para el cuidado de sus pies utilizaba crema de cacao para tenerlos impecables su hija en ningún momento intentó inferir que su padre fuera homosexual simplemente para ella era un hombre muy preocupado por cuidar su cuerpo y su imagen física número 5 Emilio Fernández estuvo preso por asesinato recordando lo anterior sobre su carácter explosivo y violento esto lo hacía tener constantes roces en la vida real con la policía y también con varias personas dentro y fuera del trabajo en 1976 se encontraba en torreón coahuila en búsqueda de locaciones para una de sus películas sería durante una pequeña celebración de gitanos que acampaban en dicho lugar que el indio daría prueba de su fama de matón y es que sería un campesino de nombre javier aldecoa galván quien al estar en estado de piedad comenzó a amedrentar a los gitanos lanzando varios disparos al aire cuando emilio vio como aquellos gitanos eran violentados salió en su defensa una de las versiones es que emilio fernández accionó su arma en defensa propia donde aquel campesino cayó fulminado con dos tiros en el pecho la policía comenzó una cacería contra el cineasta pero sería él mismo quien se entregaría días después a la justicia recibiendo una condena de cuatro años y seis meses de prisión sin embargo alcanzaría el derecho de libertad bajo fianza por lo que quedó en libertad tras pagar 150 mil pesos personalmente mi película favorita de él es enamorada existen muchas más curiosidades quizás más impactantes sobre él y que valen la pena rescatar pero ello ameritaría un segundo vídeo si quieres que realicemos una segunda parte déjanos saber tu opinión en los comentarios suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y compártelo con tu familia y amigos